Vamos allá. ¿Quién es el play? Mujer y hombre, a ver quién gana. Ustedes dicen quién gana. Juego con todas las play. 3, 2, 1. Tú sabes que es lo que tenemos los poderes. Ahora no vamos a quedar con la nueva escuela. Las mujeres, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Tú sabes que es lo que sé. Me montaron los... Tú quieres quédate con la nueva escuela, no le pares de tenis. Quédate con la nueva escuela y si quieres con Super Kenny. Y no le pares nada, tú sabes que te lo prometo. Barbie, ¿qué le gustaría a usted si se lo metes? Dígue, dígue, se lo meto, tú sabes que es lo que es. Légale ahora al concepto. Esto es improvisando. Esto no es una vaina, dígue, soñando. Ah, entonces yo estoy soñando. Tú sabes que estamos jóvenes, ¿qué te está pasando? La fe para la carpeta, yo toco pila de fiesta. De adelante, dame una teta. No, yo tengo la virtud. Yo lo que sé es que estoy más buena que tú. Tú sabes que tengo los poderes. Es que sí, es que sí, presentando a la mujer. No, no, tranquilo que es por Didi, más bueno que yo. Más bueno que yo, tata, Pablo Pide. Yo no estoy hablando que estoy bueno. Es que pruebes esta ñema, que es una jipeta todoterreno. Es una jipeta todoterreno, pero esa jipeta todoterreno, yo no lo quiero. Tú sabes que es lo que es, que no es una juca. Ay, Dios mío. Esta chicha te trabuca. O sea, di que te trabuca. Yo te voy a Duma Luz. Tú sabes que yo improviso y tengo la virtud, que soy el mejor del país. Cuando se habla de ese frío. Pero que yo te lo meta, es un honor para ti. Tú sabes que lo que es, no es un honor para mí. No es un honor para mí. Tú sabes que lo que es, después de eso, algún día yo lo haré y me voy a convertir. ¿Que tú te vas a convertir? ¿Tú prefieres ser cristiana antes de dámelo a mí? Porque convirtiéndote. Pero háganme bulle, ¿por qué no están riendo? Claro, di que riéndose. Tú sabes que es lo que es, que ellos están moviéndose. Ellos no están divirtiéndose. Tú sabes que tú lo que es, vota por esa boca. Mira, Barbie, si yo te agarro. Oye, por mi madre, que yo te dé fifarro. Aunque yo sé que te agrado, pero si te lo meto, la llama te va a tocar en el esquílino delgado. Oye, si yo te agarro, pero tienes la maldita garganta llena de catarro. Entonces, límpiate. Esa garganta, ¿tú sabes qué es lo que es? Tú tal antes de una pata. La tengo llena de catarro, pero tú sabes que es lo que es. Con el catarro en la garganta, a ti mismo te lo mame. Te lo saboreé y la felpa te lo saca. Y te jale el gallito como que era una chalata. Dime, si tú sabes. Estoy improvisando porque yo lo prometo. ¿Qué tú hiciste? Que si yo a ti, ni te conozco. Que tú no me conoces. Y tienes foto mía pegada en tu clóset. Claro que tú me conoces. No te acuerdas la vez que estaba borracha y te puse en foto. Tú, dí que me ponen fotos. Tú tienes, dí que fotos en bolsas. Porque esto no es Juan Hubiere. Dí que el que la ve al instante se muere. Se muere porque lo tengo grande. Un bimbin jugoso y venoso. Si para se expande. Claro, un huevo muy bacán. No me hagas tú conocer la anima mía como por la frustrura. Eso es mentira. Tú sabes que lo que es que tú no tienes la rima. Porque eso no es jugando. Por eso es que con tus propios penes usted se está violando. Es que yo me estoy violando. Y como eso tú lo sabes. Tú me estás brechando. Y ya que tú me estás brechando. ¿Cómo te da un final feliz? Vamos a terminar juntos, a terminar chuleando. Pero, claro, que yo te brecho. Yo te brecho siempre, maldito, haciéndolo mal hecho. Tú no estás estrecho. Tú sabes que es lo que es que de una vez yo me meto. Dí que es que. Amor mío, que yo no hago lo mal hecho. Yo lo que quiero es venirte a mí en la cara y que la leche baje para el pecho. Y que tú te hagas así en los besones. Si tú querés, vamos a romper para el de condones. Sí, yo te bailo en el hidrático. Pero este maldito azaroso es demasiado maniático. Ya me tienes harta. Tú sabes que es lo que es. Se me está casando harta. No, es que es un joseador. Yo estoy joseando mi culito. ¿Por qué tú quieres? Que yo improvise hablando de peo y de muñequito. Hablando de la gorra y de gameto. Pues respondeme esa y agárrame tu escudido. Tú sabes que es lo que es que es una vaina de bombones. Yo tengo las municiones. Tú estás joseando tu culito, joseador. Ahora que en la esquina hay fila de maricotas. ¡Oh! 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 Me rompió, rompió. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Dice la feta! ¡No, no, no! ¡Qué tristura!